Y con esa sonrisa Y con esa sonrisa Que no quiero que este amor se pase Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar El destino no nos tiene que importar El destino no nos tiene que importar El destino no nos tiene que importar